Regla de la derivada, la derivada de x elevado a n es n por x elevado a n-1 ¿Vale? Derivada de x x elevado a 1, ¿vale? La derivada de n abajo, abajo es 1, por x elevado a 1-1 ¿Vale? De los problemas, dicta ¿Y que la derivada de 0, cuánto hay? 1 La derivada de x es 1 La derivada de x elevado a 2-1 ¿De cuánto? 2.400 euros Bajo el número y el resto de 1 al exponente, 2-1, 1 Y dedica las 4 décimas partes de sus ingresos al pago de... La derivada de x cubo es... A la hipoteca... Bajo el 3 Dedica las 4 décimas partes Y el resto de 1, 2x cuadrado a 1 No, espera, espera ¿Cómo se escribe 4 décimas partes? 4 partido 6 4 décimas partes ¿Vale? Sí Fácil, ¿no? Es hasta el infinito ¿Qué? Hasta el infinito O sea, 5 x 4, 6 x 5... Ahora, ¿tiene un número delante usted? ¿Cuánto es la hipoteca? 2.400... ¿El número se deja igual? 10 de 2.400... Y derivando de 2 ¿Vale? Fíjate que el número se queda igual Deja igual la K y el resto... Bueno, la derivada de 3x cuadrado sería... 3x cuadrado 3 por 2x La derivada de 1 medio de x cuarta sería... Bajo el 4, 4x cubo 4 entre 2, 2x cubo ¿Está bueno? Chupado, ¿no? Chupado Sí ¿Lo vas a hacer si te pones más? O sea, Luis, que H3Cl, ¿cómo se deforma? ¿Cómo? ¿Cómo se deforma? Para ponerlo C, C... ¿Cómo se deforma? Hombre, el número C2 que se pone C, C... ¿Tú ha visto tu cara? Pues esto es una cosa deforme Cuanto más se parezca tu cara Pues más está deformado Venga, vale ¿A eso te refieres, cariño? Ah, ¿y eso? Yo sabía que te refería a eso, pero... Dio, Dio... Lo declaro como es Enlace simple, ¿no? Sí, uno No me sale... Me sale 940 ¿Sí, no? No, se lo ha dejado a Jesús Yo, para acá ¿Qué? El C, H3Cl, ¿cómo se pone? Ahí está Ahí ahora... Ya El A, C, H, 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 H... ¿Cómo los enlaces? El carbón es de cuatro enlaces ¿Vale? Y yo en el ejercicio uno Queda ser más diferente Y que se me dice ¿Qué tipo no? El que ha hecho es... El que... Yo no lo entiendo Lo que es O en bien de los mal gojentes Uno de la ley de hier Está perfecto Lo que iba a decir Yo ponlo de hier Pero si está perfecto Ha, se, de, hier Ha, se, de, hier Ha, se, de... ¿Ya? Si están fumando Querida... Si están fumando ¿Hay una que se me ha olvidado? la derivada de un número es cero la derivada de 3 la derivada de pi entonces yo te pongo te voy a poner bonito x cubo menos 3x cuadrado más 4x más 5 la derivada es cada una por separado ¿cuál es la derivada de x cubo? 3x cuadrado menos bajo el 2 2 por 3 es 6x más 4 queda 1 la derivada y la derivada de 5 es cero y de esto te puede olvidar ¿vale? lo segundo busca el sujeto ¿qué quieres? no, ya no se ve mejor como pongo las raíces venga venga SQRP SQRP ya Noelia, ¿tienes DNI de Noelia para apuntarla a eso? ¿3 cero? díselo noelia, tú no tienes tu DNI ahí pero te sabes el número te lo tienes en el móvil para mandarlo ¿no? ¿tienes DNI? ¿tienes DNI? ¿tienes DNI? ¿tienes DNI? ¿pero hay que pagar la de la Canimplos? no me lo sé ¿pero hay que poner el perro y hay todo? aaaah yo no sé que me lo voy a llevar me parece que lo tengo aquí ¿el perro o no? aaaah otra como ha dicho SQRP te lo recuerdo no, o sea esta para allá a ver para esto es que tiene que ir fuerte una limpieza que no hay que pagar por la profesa se aline a la IP y no tiene para todos los que hay con su queso pues que pepino ¿eh? tú dices que eres un pepino esto está guapito tú dices que eres un pepino ahí te le pongo una de estas mamitas para lanzarlo que la tele que tengo no sabe bien jajajaja Alejandro 4, 4, 5, 20 20x3 menos 18x2 menos 4x más 4 ahora esto es lo que hay que aprender aos fuera parte ¿sabes el libro? no no vamos a jugar full ¿Tiene valor? No, da igual. Nos imaginamos valor.